La Secretaría de Gobierno de Bello informó las medidas que se aplicarán a partir del lunes 1 de junio en la ciudad, acatando los debidos protocolos de bioseguridad y siguiendo algunas normativas del aislamiento preventivo obligatorio inteligente decretado por el Gobierno Nacional. Se permitirá la apertura de establecimientos del sector belleza, los centros de estética, peluquerías, barberías, spa de uñas y afines. Le informamos a todos los ciudadanos que a partir del 1 de junio tendremos en nuestro municipio una reapertura económica. Los sectores que estaban suspendidos iniciarán a operar de la siguiente manera. Los centros de estética, las peluquerías, los consultorios de los diferentes profesionales deberán manejar un agendamiento de cita previa para evitar las aglomeraciones, el comercio al pormenor, también deberá evitar la aglomeración de clientes, el servicio doméstico también empezará a operar, el sector inmobiliario. ¿Cuáles continuarán cerrados? Bares, discotecas, casinos, gimnasios, cines, parques temáticos y servicios religiosos. Ya no tendremos la medida de pico y cédula ni de toque de queda, por eso es un llamado a toda la comunidad, a responsabilidad, a la conciencia ciudadana para que la propagación del coronavirus no se extienda en nuestra ciudad. Y algo muy importante es una reapertura económica, no una reapertura a la vida social. Los centros comerciales deberán ser rigurosos tanto en sus entradas principales como al interior de cada local comercial, acatando la misma medida del aforo al 30% con los hábitos de desinfección, toma de temperatura y registro del personal. No se podrán tener disponibles las plazoletas de comida. Desde la Administración Municipal se reitera a la ciudadanía de Bello el uso obligatorio de tapabocas en todos los espacios públicos, acatar las normas de bioseguridad, conservar el distanciamiento social y practicar el autocuidado.